Uh, 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 uh Uh, 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 uh Si Es otra noche mas De caminar Es otro fin de mes, oh sí, sin novedad Mis amigos se quedaron igual que tú Este año se les acabaron los juegos, los doce juegos Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Nos dijeron cuando niños Jueguen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque estos juegos al final Terminaron para uno con laureles y futuros Y dejaron a mí, tengo a no mirar Un oficial baile De los que sobran Nadie nos va a echar de más Oh no, no Nadie nos quiso ayudar De verdad Conozco los cuentos Sobre el futuro El tiempo en que los aprendí Fue más seguro ¡Oh no, 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 no! El futuro no es ninguno De los prometidos en los doce juegos Oh no A otros le enseñaron Secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Oye, para terminar Bailando en la tía Miraba te Aún al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de más Oh no, no Nadie nos quiso ayudar De verdad Conozco los cuentos Y al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de más Oh no, no Nadie nos quiso ayudar De verdad Y dice Pongo en el cebolla Pongo en el cebolla Dice a raca, mufi Mira, están lejos a chándose Pongo en el cebolla Pongo en el cebolla Pongo en el cebolla Pongo en el cebolla Mira, aquí ya llegó Y cuando hay fiesta Ya no entiendo Mira, todo ya se fue Te lo dice con su estilo El DJ pensativo Así que pongo en el cebolla Pongo en el cebolla Mira, raca, mufi En el cebolla En el cebolla Dice a raca, mufi Cómo admiro tu belleza Cómo admiro tu belleza De la vida Equilibrio en lo creado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Mi corazón late por el cebolla Corazón late por ti Corazón late por su hijo ¡Gracias!